Son capaces de adaptarse a cualquier situación del mapa y encima presentan una excelente potencia de motor. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, espero que anden muy pero muy bien. Ok, tenemos el análisis por segunda vez de lo que serían los tanques del pase de batalla, algo que también me han pedido hace tiempo y tengo que reconocer que los videos que realicé sobre estos tanques no es que sean viejos sino que son de hace un tiempo que bueno, es básicamente un análisis muy por arriba en ese tiempo. Ahora lo traemos más en profundidad, más en detalle, vamos a ver los puntos débiles, las ventajas que tiene el tanque, obviamente las desventajas, cómo es que se mueve por lo que sería el mapa, por adónde podemos jugar mejor, por adónde no hay que jugar directamente, qué es lo que lo conviene hacer, los resultados, dan créditos estos tanques, realmente en el caso que no usemos oro, todo eso lo vamos a ver en este video. Y no solo eso, sino que para un futuro, en el caso que les interese, podemos traer a los demás tanques. Recordemos que están medio como desactualizados, así que si los traemos actualizados estaría genial. En el caso que les interese, podemos hacer lo siguiente, en el caso que el video este llegue a 100 me gustas, podemos traer lo que sería, no sé, el Cobra o algún tanque que ustedes quieran, me lo pueden dejar abajo en la descripción. Siempre hablando del pase de batalla. También vamos a estar recomendando cuáles de todos estos tanques son los que convienen, cuál conviene antes o cuál conviene sacarlo más adelante, de qué manera se puede sacar más rápido, todo eso lo vamos a ir viendo en este preciso video. Ok, bien, tenemos el Lorraine, el pesado, entre comillas, francés de nivel 9. ¿Qué hay que tener en cuenta del Lorraine y por qué lo traje primero al canal antes que los demás? Bien, los demás tienen cada uno, haciendo un paréntesis, una característica en particular a diferencia del Lorraine. El Lorraine me parece algo muy similar a lo que son los franceses de hoy en día. Hoy en día me refiero a la rama, al árbol tecnológico, ¿sí? Bien, en el caso de los demás, tienen características muy particulares que hay que verlas muy puntualmente. En cambio, el Lorraine es más fácil, se puede ver más por arriba, es más sencillo de reflejar, ¿bien? Primero, antes que nada, quiero que vean lo que serían los puntos débiles del Lorraine, ¿sí? Es algo que me interesa y siempre trato de mostrarlo para que ustedes también lo puedan ver. Bien, tenemos el caso del Lorraine. Nosotros lo vemos al Lorraine de esta manera, ¿sí? Algo para destacar, ni bien lo vemos así a simple vista, es que la cúpula está muy atrás, ¿sí? Recordemos que los pesados franceses suelen tener cúpulas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, como digo siempre, de nada me sirve tener una torreta hiper mega dura con 500 milímetros si tengo una cúpula. Pero acá hay algo para destacar del Lorraine, y es que la cúpula está muy atrás. Por lo que si el tanque tiene básicamente la depresión que necesita, lo más probable es que la cúpula no se vea lo suficiente. Si podemos así, el tanque va a tener depresión y la cúpula no se va a ver, ¿sí? Eso es algo para destacar. Bien. Puntos fuertes del Lorraine, ahora los vamos a ver más que nada en la replay, y a medida que vayamos jugando con la replay. Puntos en contra, sí lo podemos ver acá, y es. La torreta de lateral es re de papel, ojo con poner la torreta de lateral porque te va a entrar todo, ¿sí? Tenemos los puntos débiles acá. Si vos tenés la torreta en depresión, lo más probable es que te rebote casi todo. Recordemos que siempre algún punto débil por ahí, como el cuello, el mantelete, ¿sí? Lo que sería la naciente del cañón, siempre por ahí te puede llegar a entrar, así que ojo con eso. Incluso en la torreta tenés 280 milímetros, por lo que en tier 10 barra 9, lo más probable es que te entre fácil. No es que sea así indestructible, ¿sí? Como dije, la torreta, por favor, no la pongas de lateral porque si no te va a entrar todo. Hasta incluso los tier 6, ¿cuánto tiene de lateral? 170, ¿sí? Después, algo que no me gusta, y esto creo que es muy evidente, es el tema del chasis, ¿no? Que ahora lo vamos a ver también en partida. El tema del chasis, para aquellos que más o menos tienen un poquito más de memoria, es muy similar al Lorraine Mediano de Tier 8, ¿sí? El Premium. Es exactamente el mismo. También es similar al del 50B, la diferencia que la del 50B puede llegar a rebotar. Este no. De hecho, tiene el típico pico donde no lo podés angular y encima tiene poco blindaje. Por lo que si encima está angulado, lo más probable es que te entre igual. No llegás a los 200 milímetros. Así que, la única manera que se puede jugar este Lorraine a simple vista es en hold down, ocultando todo el chasis y ocultando la cúpula. De lo contrario, no quiere decir que no se pueda jugar, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Una vez que sepamos eso, también hay que saber el caso de la oruga delantera. Está muy adelante, si la podemos ver, por lo que es muy fácil que te haga entrar con daño en el caso que quieras asomar, por ejemplo, la torreta más de lateral. Por ejemplo, querés salir más así, para que no te peguen, tené cuidado porque la oruga delantera está muy adelante. A pesar de que es delantera, está literalmente muy adelante. Así que, ojo con ese tracon daño, ¿sí? Bien, una vez que más o menos sabemos esto, ahora sí podemos pasar a lo que sería la replay del día de hoy. Bien, la replay que tengo es básicamente tier 8 y solo 9, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta de Lorraine es lo siguiente. Primero, vamos a poner para que la replay se vaya reproduciendo. Yo me voy a poner los auriculares. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Y por qué la traje primero a Lorraine? Bueno, eso ya lo dije al principio del video. Pero, hablando de equipamientos que acá no se ven, el Lorraine yo lo tengo con apuntamiento mejorado para que te reduzca la dispersión. De hecho, podemos hacer un paréntesis y lo podemos revisar acá. Lo vamos a revisar en Tank GG para que se entienda mejor. Bien, buscamos Lorraine, tier 9, francés. Esto es lo que quiero que vean del Lorraine, que es como yo lo tengo equipado, ¿sí? Ponemos las habilidades que, en mi caso, las tengo de esta manera. Tenemos esas habilidades. Yo lo tengo con comida, yo lo tengo con apuntamiento, que era lo que decía recién. Barra morada, que es la barra que vos compras con bonos. Y estabilizador. ¿Es la mejor forma de equiparlo? No, pero me parece la adecuada, ¿sí? En mi caso tiro APCR. ¿Por qué? Como digo siempre, 264 no está mal. De hecho, tenés buena velocidad, 1067. Es excelente para el daño que tenés. Y para la penetración que tenés. Recordemos que la AP es la segunda munición que menos pierde, ¿sí? En el caso que seas un jugador que no tiene problema de tirar, ni importa la munición. Yo te recomendaría que tires a APCR. Porque la velocidad cambia mucho más y la penetración, obviamente, también. Pero hay que hacer un paréntesis y recordar que la APCR pierde penetración. Es la que más penetración pierde. Bien, esto es lo que quiero que destaquemos del Lorraine. Mucha velocidad, 60 kilómetros, muy buena potencia, daño decente, buena penetración, buena velocidad de proyectil, tiempo de carga alto, pero no, créanme, que no se siente tanto. Y esto es lo que quiero que veamos. 0.28. Haciendo un paréntesis, hay que recordar que los franceses son uno de los pesados, o mejor dicho, uno de los de la rama en general, o de las naciones, para ser más específico, donde se caracterizan por ser precisos. Todos los tanques franceses se caracterizan por ser precisos. Al menos de tier 8 para arriba se caracterizan por ser precisos. No solo eso, sino que encima tienen buena potencia y buena movilidad, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, eso es lo que más o menos quería que veamos. Después, 10 grados de depresión, como decía al principio, si vos ocultás con la depresión la cúpula, genial, excelente. El tema del HP es el HP de un mediano, y ahora van a ver por qué. Haciendo otro paréntesis, hay que recordar que este es un pesado, pero recordemos que hay falsos pesados. En este caso, es un falso pesado el Lorraine, ¿sí? Ahora sí, nuevamente pasemos a la replay para que la podamos ver. Bien, vamos a adelantar. Ok. Bien, tenemos el Lorraine por acá. Perfecto. Yo estoy tirando a PCR, no sé por qué no se ven los consumibles ni las municiones, pero yo estoy tirando a PCR, ¿sí? Tengo los kits grandes, ahí se ve, perfecto. Bien. Es un falso pesado, ¿sí? Haciendo esa aclaración, todo el tiempo es un falso pesado. ¿Qué es lo que quiero que vean de la replay? Básicamente, cómo se mueve y la precisión que tiene, ¿sí? Lo más importante de un tanque, pero lo más importante de un tanque francés. La movilidad, la potencia y lo que sería el cañón. Son las tres cosas que lo caracterizan a los franceses en general. Puedes usar el Batchat y te vas a dar cuenta que es igual. Puedes usar el Foch y te vas a dar cuenta que es igual. El 50B, el 50100, el AMX, el último, el M454, la Batchat, cualquiera. Todos se caracterizan con esas tres cosas, ¿sí? Ok. Ahí tenemos el Burrask 410. Bien. Este es básicamente como si fuera un T-10, un IS-32, el M103. Son todos tanques tirando a falsos pesados, ¿sí? ¿Querés un pesado realmente? Saca el FACE-1, saca el MAUSEN, saca el BK, ¿sí? Todo eso, el S-705. Todos esos son pesados realmente. Este es un falso pesado, ¿sí? Ok. Más o menos tengan en cuenta, como dije, la movilidad. Fíjense la movilidad y el cañón. Recordemos que tiene 0.28 de dispersión, ¿sí? Básicamente es muy similar a la que tiene el Leopard. El Leopard tiene 0.25 full, full. ¿Sí? Bueno, excelente. Los tanques franceses se caracterizan por pegar el movimiento, tener buena vuelta, todo. Todo lo que dice movimiento y el cañón es excelente. Muy bueno, muy bueno, ok. Acá hay que hacer un paréntesis y esto quiero que me lo digan en los comentarios, ¿sí? Porque es algo que muchas veces lo he dicho en directo y por ahí quizás como que soy el único loco que piensa de esta manera. Pero, hay algo que me molesta a mí y es que los tanques franceses se supone que, anteriormente, estoy hablando antes, ¿no? Se caracterizaban por ser la única nación autocarregador. Obviamente hoy en día sabemos que eso no es porque tenés rusos con autocarregador, ¿sí? Pero, en el caso de los franceses, ¿no te gustaría que los franceses que no tienen autocarregador tengan autocarregador? Como es el caso del AMX M454, el Tier X, como es el caso del CDA, el Casatanque Premium de Tier 8, o el caso de los Reign 50T, ¿te gustaría que tengan autocarregador para que sean todos iguales? Y vos digas, bueno, los franceses se caracterizan por ser autocarregador. Eso a mí me encantaría y no sé por qué Wargaming no lo hizo. No te digo que tengan 5 tiros, pero que tengan 2 o 3, por ejemplo, estaría genial. No sé, le daría un poco más de jugabilidad y sería algo más interesante, ¿sí? Eso quiero que me lo digan en los comentarios para ver qué les parece, ¿sí? Volviendo a la replay. Ok. Fíjense la movilidad, ¿eh? Bien. Ahí aparece el show. En movimiento. Obviamente hay que prestar atención a todo, todo lo que sería la partida. Acá estamos en una situación más complicada. Tenemos dos tanques ahí, y tenemos el AT15 que se está veniendo por el medio, el Moushen que en cualquier momento aparece, el Phase One que está ahí como también queriendo aparecer. Hay que estar atento, así que no hay que confiarse con el tema de la movilidad. Por suerte tenemos movilidad, pero no con el blindaje. No tenemos blindaje, así que ojo, ¿eh? Bien. Bien, le di una mano al 705. Genial. Ahí le pongo que te ayudo acá. Angulamos. Eso, mirá. Eso es lo que tienen que tener en cuenta de los Red. No tenés que ni apuntar los tiros que la precisión es... Beleza. Muy buen cañón. Muy, muy buen cañón. Bien. Fíjense que es solo clavar la artícula y nada más. Ok, acá se está veniendo el AT15. Ok, ok. Le está pegando el 705. Ok, ok, ok. No me puedo angular porque me va a entrar. No puedo angular. Uy, se vino el F1, cagamos. Le pegó al otro, atrás con daño. Y acá es el momento donde tengo que rajar. Donde tengo que aprovechar la movilidad que tiene. Me comeré un tiro o dos, pero me voy. Uy, ¿sí? Bien. Ok, me comí dos tiros, pero zafé. Sigo vivo. Primero, focus, obviamente. Nice. Me queda el AT15 que está veniendo conmigo, pero tengo el T103 que le pedí ayuda. Me dijo que sí. Nice. Uy, el Maution. Bueno, no rebota. Cero de rebote. No me rebotó uno todavía. Ok, el Maution me está veniendo. Me estoy yendo para atrás. No me mata porque tengo 470. 380. Bien, nice. Yo cargo antes que él. Así que podría pegarle otro tiro más. Si de 50 a 100 me deja. Nice. Tra con daño. Todos los tiros me está clavando. Todos los tiros. Bien. Gracias, 50 a 100. Muchas gracias, bro. Ahí le agradezco. Bien. Quedan los últimos 3. Necesito moverme rápido. No tengo problema porque tengo buen motor, buena movilidad. Fíjense cómo avanza. 40 kilómetros y subiendo en terreno llano. ¿Sí? Todos los tiros, o la gran mayoría, fueron en movimiento. Muy pocos parejos. O sea, muy pocos detuvo el tanque, ¿no? Bien, tenés el Skoda por ahí. Tenés el Leopera que está completo. A ver si le puedo pegar una a la Skoda. ¿Está de lateral o está de frente? Está de lateral. Ok. Voy a cruzar directamente sin apuntar. Bien. 4.50. Perfecto. Esto es lo que se caracteriza por los franceses. Y haciendo otro paréntesis. En el caso que te interesen esta clase de tanques, así, rápidos, con buena movilidad, con buen DPM, con una torreta decente, un chasis más o menos, que sean ágiles, ¿sí? Y haciendo otro paréntesis. Recordemos que los tanques hoy en día, en el caso que te estés preguntando o te gustaría saber, escuché, pero me sirve hoy para competir, ¿es un tanque que se puede llegar a usar para algo? Sí. Es un tanque que se puede llegar a usar para algo. Recordemos que, para saber si un tanque es bueno y se usa, tiene que tener tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Bueno, tiene que tener DPM, tiene que ser torretero o tiene que tener movilidad. ¿Tiene DPM? Sí, normal, digamos. No es malo. ¿Tiene movilidad? Sí, por supuesto. ¿Tiene depresión? ¿Es torretero? Sí, listo. Tiene dos y medio. Genial. Entonces se usa. Es un tanque que se va a usar para lo que sea. No vas a jugar clan wars, pero sí lo puedes usar para lo que sea, ¿sí? Bien. Ok. Me queda la escoda y el leopard. El leopard me está apuntando, sabiendo que a veces me voy a angular, cosa que sé que no lo voy a hacer porque no me sirve, no lo puedo angular. Murió el escoda. Perfecto. Ahí se come el tiro, el 50-100. Perfecto. Movilidad excelente. Muy buena movilidad. Tienen los rein. Muy buena movilidad. Bueno, a ver si puedo pegar un tirito más antes que me lo saquen. No, no. Creo que puedo pegar un tiro más. Bueno. Terminó la partida. Como habrán visto, no fue la partida o la típica partida wow, que vos digas, uh, es excelente, no sé qué. No, no fue la partida esa. No era traer una... La idea no era tener una partida excelente, era traer una partida más o menos. Y para que ustedes lo vean como jugabilidad al Lorraine, ¿sí? Cosa que lo acaban de ver. 5.700 de daño, 669 de asistido. No hice ningún bloqueo. Nada. Me entró todo. Todos los tiros. ¿Sabes? Estamos en un terreno llano. Estamos en Himmeldorf. No estamos en un terreno donde podamos usar completamente la depresión, ¿sí? Eso no lo pudimos mostrar. Lo que sí podemos mostrar es el tema del cañón y el tema de la movilidad. Eso es excelente y es algo de lo que yo les quería mostrar. Por eso lo traje acá, ¿sí? Bien. Pasemos a los resultados y sigamos haciendo el análisis. Bien. Primero pasemos a los resultados que tenemos por acá. Ok. Estos son los resultados. Lo único que quiero que vean es la tercera foto, que es lo más importante, ¿sí? La primera en realidad era para ver la maestría y eso, que no es un tanque al parecer muy usado. Me llama la atención, quizás por un tema de que la gente no consigue las fichas del pase, que ahora también vamos a hablar. Quizás más que nada por eso, ¿sí? Bien. Quedamos top daño. Nada al otro mundo. Fíjense la diferencia de DPM que le sacó a comparación de todos los demás. Quedé. Le hice más o menos el doble de lo que hizo el Scorpion y casi el triple de lo que hizo el Skoda, el otro equipo. O sea, el DPM se siente mucho y se notó mucho, ¿sí? Obviamente con la movilidad que vos tenés, tenés que moverte por toda la vida. El mapa todo el tiempo. No es un tanque que vos te tengas que clavar en una posición y jugar desde ahí. No importa si estás torreteando y no te entra nada. Pero tenés que moverte todo el tiempo. Para eso tenés este tanque. Para eso lo sacaste, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a decir el tema de la ficha del pase. Bien. Esto es lo que quiero que vean de esta foto. Fíjense. Disparos hechos 15. Los que fueron al tanque 15 y los que penetraron 15. Excelente. O sea, no nos podemos decir nada. No nos podemos quejar nada de los Reims. Es el tanque ideal para eso. O sea, no le podemos pedir que rebote. Pero sí le podemos pedir que me clave los tiros. Que penetre. Y que se mueva bien. Si vos jugás con eso, no le podés pedir más nada. ¿Sí? Es ideal para esas condiciones. Bien. Ahora, el tema de lo que serían las fichas del pase. Porque recordemos que dentro de las fichas tenemos varios tanques. ¿Sí? No es solo el caso del Lorraine. Recuerden que tenemos el Cobra. El Lorraine. El Kumpanser. El Phase One. Y el 7-7. ¿Sí? Creo que no me estoy olvidando de ninguno. El K-91. Creo que son 7, ¿no? Bueno. Están todos los tanques. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo saber si realmente podemos sacar el Lorraine antes que los demás? Bueno. Cada uno, como dije al principio del video, tiene su propia jugabilidad. En el caso del Lorraine es particularmente la que acaban de ver. No hay nada del otro mundo y no hay algo que no mostré. Es exactamente de esa manera. ¿Sí? Haciendo un paréntesis, recordemos que tiene dos puntos y medio de tres de lo que necesita un tanque para que hoy en día se use. Para que hoy en día se pueda usar. Para que se mantenga vivo en la salatoria. ¿Sí? No se quede atrás. Así que en ese caso podés hacer cualquier partida porque el tanque se porta bien. De hecho te va a servir para entrenar la tripulación. En el caso que estés sacando el M4 del 54, que es un tanque que también es interesante hoy en día, te va a servir para entrenar la tripulación. Recordemos que tiene pinta de mediano, pero Wargaming te lo describe como un pesado. ¿Sí? Es un falso pesado básicamente. Bien. En el caso también te puede servir para entrenar la tripulación del 50B. Tanques hermosos que no se parecen en nada, pero que la jugabilidad es igual. Es muy, muy similar. ¿Sí? Bien. En el caso que te interese más o menos agarrarle la mano a cualquiera de esos tanques. O incluso alguna otra parte, más o menos moverte bien con el mapa, aprovechar la situación. ¿Dónde es que tengo que ir para hacer más daño? ¿Cómo es que me tengo que mover? ¿Cómo es que sabés las fórmulas? ¿O cómo es que sabés las mecánicas para penetrar los tiros? ¿De qué manera puedo equipar los tanques para sacarle todo el jugo? ¿Cómo puedo moverme mejor y hacer más daño al mismo tiempo y siempre mantener un daño promedio? Acá abajo te voy a dejar el enlace donde podés solicitar una clase. Donde podés venir conmigo en llamada de Discord y donde yo te voy a estar enseñando todo lo que sería la temática de WOT. Todo lo que sería la enseñanza que vos requerís para hacer buenas partidas, mantener un buen daño promedio, jugar con el tanque que quieras, equipar a todos los tanques, conocer todas las posiciones, los puntos débiles. Todo particularmente para vos. ¿Sí? Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Recordemos que si llegamos a 100 likes podemos traer otro tanque que en el caso que les interese puede ser el Cobra o quizás algún otro que me lo pueden decir acá abajo en la descripción. Recuerden que hay varios tanques. Eso lo deciden ustedes, ustedes lo pueden decir acá abajo en la descripción. Bueno, espero que les haya gustado, les agradecería mucho con un like. Espero que no olviden suscribirse para no perderse ninguno de mis contenidos. Recuerden que estamos haciendo la cuenta Yedrift, hacemos marcas de excelencia en vivo, ¿sí? Donde traemos el tanque que ustedes voten para que yo lo traiga al canal y lo haga con la primera marca, la segunda o la tercera, ¿sí? Incluso si les interesa también podemos traer el Lorraine, ¿sí? Recuerden que ya hicimos el Phase One y ya hicimos el Kumpanzer como marcas de excelencia en el canal en vivo y en directo. Así que si les interesa podemos traer lo que sería el Lorraine, ¿sí? No los molesto más, espero que les haya gustado, cuídense, chau chau.